Y en Caracas, Nicolás Maduro celebró que la reunión no llegara a un acuerdo definitivo. Criticó a México y a Enrique Peña Nieto por encabezar el ataque diplomático contra su gobierno, el de Maduro. Yo le decía al presidente Peña Nieto, cómo su canciller se convierte y su cancillería en punta de lanza para agredir a Venezuela. Presidente Peña Nieto, ¿por qué no sale el gobierno mexicano y su cancillería a defender a sus migrantes y a repudiar y a llamar a una gran coalición latinoamericana caribeña para que ese muro no sea construido?